En un acto realizado en el Auditorio de la Municipalidad de San Pablo, el alcalde Omar Alvarado Agüero, el rector de la Universidad de los Lagos, Oscar Garrido, y el director de Servicios de Salud de Osono, Tonel Sonbello, firmaron el convenio colaborativo tripartito que apunta a contribuir a mejorar los índices de malnutrición en niños, niñas, adolescentes y adultos, incorporando a toda la familia en el proceso de adquirir mejores hábitos saludables de alimentación y de actividad física con el fin de evitar complicaciones de salud con mayor prevalencia. en nuestro país, derivado de los altos índices de obesidad. Al respecto, el director de Servicios de Salud señaló que este es un punto de partida importante, ya que refleja las voluntades de tres entidades públicas comprometidas en la promoción de estilos de vida saludables en la provincia. Además, refuerza la puesta en marcha de la Ley de Etiquetado de Alimentos. Agradecer la oportunidad que nos da el municipio de San Pablo a dos instituciones públicas como la Universidad de Servicios de Salud, de poder llevar adelante esta iniciativa intersectorial que pretende, digamos, básicamente desarrollar completamente el modelo de salud integral, básicamente enfocado principalmente a la parte preventiva y promoción, cierto, de estilo de vida saludable asociado a los problemas que hay de obesidad infantil. En tanto, el rector de la Universidad de Los Lagos sostuvo que es positivo que estas tres entidades compartan sus capacidades de gestión en torno a un objetivo en común como es la salud de las personas. Para nosotros va a ser tremendamente importante considerando que una universidad que tiene un foco en lo formativo, creo que una de las cosas que vamos a contribuir también al Servicio de Salud y al municipio es sistematizar la experiencia, es decir, cómo se articula un modelo de gestión, cuáles son las prácticas que aquí se incorporan, porque en definitiva lo que se está haciendo aquí es colocar recursos que van a permitir hacer mucho más eficiente el trabajo con la comunidad, comunidad y educación, salud a disposición de un territorio que es la comuna de San Pablo. Por su parte, el alcalde de San Pablo, Omar Alvarado Agüero, señaló que es un gran avance para la comuna y de sus habitantes el que esta alianza aporte con profesionales mejorando su calidad de vida. El proyecto comienza a operar en la comuna en las dependencias del ex consultorio de San Pablo. Yo creo que es un avance importante para todos los habitantes de la comuna, se comenzó ya a trabajar con 60 y tantas personas, yo creo que hay que mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y creo que esta alianza que comenzamos hoy día entre el director de servicio, la universidad, encabezado por nuestros rectores, eso nos lleva a que vamos a tener muchos más profesionales trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Este proyecto cuenta con la participación de un equipo multidisciplinario, profesionales internos, nutricionistas, quinesiólogos, enfermeras, trabajadores, social y fonoaudiología que aumentarán atenciones en terreno a las familias a las cuales se les van a llegar guías para la elección de alimentos más sanos. Se les orientará en la forma de organizar gastos para implementar comida, sala, receta, evaluación en medicina preventiva, controles de salud y la aplicación de un modelo de salud familiar integral. Lo que hace hoy día el servicio, lo que hace la universidad, abrirse también con las comunas chicas y creo que eso engrandece la universidad y el servicio porque se hace un trabajo para mejorar mucho más a los habitantes de nuestra comuna. Creo que el proyecto de ley que ya comenzó a regir ahora, etiquetado, el tema de la alimentación, el tema de la obesidad, es un tema que tenemos que preocuparnos todos. El convenio de promoción de vida sana firmado en la comuna de San Pablo por las tres entidades públicas, tiene una duración de tres años, en el cual junto con educar respecto de hábitos alimenticios y de vida sana, se valoran los resultados indicadores de salud tras la aplicación del modelo.